Continúa la ola de violencia en el Magdalena Medio. Hacia las 2 de la madrugada de este jueves en el municipio de Puerto Wilches, una mujer perdió la vida luego de ser víctima de atentado sicarial. En el mismo hecho, otra mujer también resultó herida. Los hechos ocurrieron en el barrio El Palmar de este municipio cuando Linda Caterine Urbano, de 23 años de edad, se encontraba en vía pública, cuando recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego, lo que le causó la muerte de inmediato. En este mismo hecho, también resultó herida otra mujer que se encontraba en el sitio. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar las respectivas labores investigativas con el fin de dar con el responsable de este lamentable hecho. Con el homicidio de la mujer de 23 años, asciende a 4 el número de víctimas en el municipio de Puerto Wilches.